para que tengan un poco más de 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 el puente de roto y aquí termina amigos del vídeo suscríbanse para más vídeos para más aventuras suscríbanse a mi canal síganme en mis redes sociales instagram facebook vayan a revisar mi tienda de souvenirs estamos sacando nuevas colecciones de gorras de chompas de ropa para ciclismo de camisetas y demás no les cuento más para que se queden con la pica y vayan en mi instagram ciclogram.593 amigos nos vemos en otra aventura amigos ya que estamos aquí vamos a hacer un vídeo tour hacia el centro histórico para que vean de primer en primer plano como como es toda la ciudad aquí en la subida de todos santos como vemos la ciclovía no nos lleva a ningún lado así que no tiene sentido seguir por la calle porque nos pueden arrollar estamos ahora en en la calle larga podemos ver como ya de ya la gente está haciendo a ver mejor dicho la gente está haciendo una minga están pintando todos los locales todos los espacios eso no sabía se han puesto como de acuerdo para dejar toda la ciudad impecable linda hermosa al menos al menos borrando todos los todos los los grafitis los grafitis vandálicos pero bueno no me gusta invadir vía es muy peligroso andar por las veredas así que nos vamos a ir por las calles que legalmente podemos transitar en la dirección correcta en dirección hacia el parque parque central parque calderón ciudad colonial ciudad ancestral muy preciosa la arquitectura afrancesada francesada prácticamente cuenca respira fiesta hemos visto esa hermosa arquitectura que tiene la ciudad al ir por estas calles muy estrechas hay que hay que tener mucho cuidado de que las puertas se abran tanto como de los carros que están estacionados a nuestra derecha como los que están estacionados a la izquierda realmente están transitando así que hay que tener mucho cuidado no ir exactamente atrás del vehiculo porque puede frenar abroscamente no nos podemos dar cuenta no nos podemos dar cuenta y nos podemos estrellar no nos vemos en la derecha no nos vemos en la derecha no nos vemos en la derecha Tuvimos mucho movimiento en esta mañana, cruzamos inteligentemente dejándoles pasar a esos peatones y seguimos. Hay mucha gente aquí, mucha, mucha gente. Aquí vemos las clásicas empanadas y las clásicas guaguas de pan, que en esta época se ofrecen con su respectiva colada morada. Aquí en esta iglesia, que es la de San Alfonso, este edificio de acá es la alcaldía, la alcaldía de Cuenca. Y vemos cómo nos llama la colada morada a ser bebida esta mañana. La tradicional, deliciosa y exquisita colada morada. Desde Cuenca para el mundo, para el mundo entero. Y llegamos acá, al Parque Calderón. En otro video también ya mostré esta parte de la ruta, llegando acá. Lo que lamentamos es que justo el Parque Calderón está en remodelación. Y algunas zonas están tapadas con este plástico que podemos ver ahí, como en la Glorieta. Ahí es la Glorieta, pero está en reconstrucción y mantenimiento. Beleza por donde lo veamos. Me da tanta pena terminar este video, amigos, pero creo que tenemos que hacerlo. Quiero grabar más y más porque hay tanto que grabar. Tanta gente, tanto paisaje arquitectónico. Y vamos aquí a mirar por esta calle que es la Padre Aguirre, hacia la iglesia de Santo Domingo. En donde hay una plaza, que es la Plaza de las Palomas. Y giramos por aquí. Y llegamos a la plaza. De las palomas de acá a nuestra izquierda. Una zona también que me gusta bastante de aquí, del centro histórico. En donde vemos por qué le dicen la plaza a las palomas. Gran cantidad de palomas que hay. Unas palomas silvestres, muy amigables. Amigos, ya que terminamos este videíto, en este hermoso, en esta hermosa plaza. Con todas de estas hermosas palomitas. Aquí haciendo nuestra compañía. Lo único malo es el excremento de las palomas. Que no me gusta para nada. Pero bueno, síganme en mis redes sociales. Suscríbanse. Facebook, Instagram. YouTube. Y hasta una próxima, amigos. ¡Vol, chás! Gracias por ver el video.